Prueba se titula Cada miembro del equipo tendrá que hacer con gestos Bueno, bueno Cada miembro del equipo tendrá que hacer con gestos Sin poder hablar ni utilizar ruidos El título de una canción Y los otros dos miembros a adivinar cuál se trata Para ello no hayis dos minutos Durante ese tiempo podéis pedir una pista Cada cierto vale dos puntos Sin pista Y con pista se contará un punto Se realizará tres veces por equipo Chicos, muy atentos a esta prueba Porque reídos ante todo os vais a rir Así que atentos Y vamos a empezar con los sencillos Sois más sencillos Mi cajita roja La paso La semana pasada nos reímos muchísimo por esta prueba Porque es para reírse Estuvimos aquí a la sirenita Por el suelo revolcado Y nada Ya no me faltaba por hacer nada Vamos a ver Si sacamos la canción Ahí, al final del todo Y cuando empieza el tiempo Tiempo Con la pista se os restará un punto Por la pista Venga No vale mover la hoja No vale mover la hoja Podéis decir todo lo que queráis Esto sirva Claro, tenéis Dos minutos Dos minutos para decir Eso sí, decir lo que digáis por el micro que se os oiga ¿Es una nana de pecado? No ¿Pero es una nana? Seguid, seguid Es una nana, ¿no? Es muy bien De título Mira, es de lino Pero no es una nana ¿Pequillo tesoro? Sigue, sigue, alejando Alejando, haz cosas que puedan Siempre que no abras Puedes hacer lo que quieras ¿Bailar pegados? Sí, por ahí Pero miradlo a él ¿Quién es el que nos está diciendo al saldo? ¡Wow! ¿Qué piensas? ¿Ha detallado? No ¿Ha detallado? Hazle así Hazle así ¿Qué sabemos? Ahí Ok, bien, ¿quién está? ¿No se puede dar a tu casa? ¿El chico? Que el equipo con baño lo sabe Fiesta 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 Bueno Vamos a resolver el título era abrázame de tu iglesia habéis dicho abrazados pero no habéis dicho abrázame un fuerte aplauso por favor más que podías hacer lo has hecho muy bien vale son 10 putes Maya José con los sencillos que son vosotros que os haya tocado a este equipo rival vamos a ver Maya José cruza la pasarela no podemos hablar, tiempo para el micro porque sin decir la respuesta correcta y no lo oímos comprobamos título de la canción ¿es esa? ¿imma? mi primer ah, vale correcto mi primer beso muy bien muy bien vamos a ver vamos a ver vale vamos al final Atentos, Alejandro y Ana Tiempo Tiempo, arriba del micro ¿Pelo largo? ¿Pelo largo? Vale Adiós ¿Me voy? Los labios Claro, no puedo decir nada Ni mover los labios ¿Pelo bravo? ¿Pelo? ¿Pelo largo? ¿Pelo largo? Me voy Perfecto Me voy Te lástima Me despido de ti Muy bien Muy bien No Claro, claro Claro, hombre Otra lengua Y vais a pringar todos Tiempo 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 ¡H laptop Dos 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 W ¿Puedes sumarle en el suelo? Viajar bien, viajar Hora, hora Hora Pista 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 Mejano ¿Hoy no me puedo levantar? ¡Comprobamos! ¡Muy bien! 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 ¡Un fuerte aplauso, hombre! Lo está haciendo de maravilla Continuamos con el equipo de los sencillos con Ana A ver Vale Tiempo Atento equipo de los sencillos Con el micro Con el micro Controbados Hoy están de éxito Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Maquillate, maquillate Sunda aquí y sonda ya Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Qué gran grupo de él Qué grandes éxitos Madre mía Increíble Increíble Te toca Vamos con la última Vamos a cortar Esa pasadera. Ya, me damos así, pista, directa. Nos damos tiempo. Capitán, a la boca. Pájaros. María José, ¿qué has dicho? Capitán o paloma. Pájaro. Volar. La boca no se puede mover. Volando. Volando, volar. Avión. Voy. Y volar. Estamos aquí. Volamos. Pájaro. A ver. A ver. Salir. 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 Volar. Cantar. Elevar. 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 A ver. A ver. A ver. A ver. Paloma. Paloma. Pájaro. Volar. Volar. 45 segundos, chicas. Volando. Volar lejos. Vuela alto. Vuela más. Vuela del miedo. Largo, largo. Vuela. Pájaros 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 Pista Pista Pájaros Pájaros Apagando Nos tuvimos la semana pasada el concierto aquí en Maywey Volando Un pájaro Volar Volando lejos Desplegar el vuelo Desplegar el vuelo Volando Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tiempo Ya estamos fuera de tiempo Vuelan Lo que más has hecho ha sido volar Es lo que más has hecho volar Ahora sí Vamos a para la última prueba